Realmente la Conferencia sobre el Futuro Europa es una oportunidad de que Europa dé respuesta a los grandes retos globales que ahora están planteados. Hemos visto recientemente con la salida de Afganistán que Estados Unidos nos ha dejado atirados, hemos visto con las crisis migratorias que hemos tenido las que tendremos, que Europa todavía no tiene las herramientas para dar respuestas potentes a muchos de los problemas a los que nos enfrentamos. Y esta conferencia es una oportunidad de cambiar cómo funciona Europa para poder dar esas respuestas. Europa tiene varios retos clave que tiene que resolver. Europa tiene que liderar el mundo en luchar contra el cambio climático. Europa tiene que conseguir que no solo nosotros luchemos contra el cambio climático, sino que los otros países adopten las soluciones que hacen falta para que el planeta no se caliente, porque al final Europa solo tiene un 12% de las emisiones, realmente no es suficiente con que Europa las controle. Y tenemos que conseguir que Europa lidere también el mundo en vacunación. Esto es algo que estamos intentando que las luchas contra la pandemia en Europa esté preparada y Europa influya como una fuerza para el bien. Y también Europa está intentando ayudar a las pymes y a todas las empresas a digitalizarse. Entonces estos son retos que Europa tiene, que estamos trabajando en ellos desde el Parlamento Europeo, que sin duda la conferencia tendrá que abordar. ¡Gracias! ¡Gracias!